Hola y bienvenido a En Un Minuto. Si estabas buscando información que aprender en poco tiempo y explicada de manera sencilla, llegaste al lugar correcto y en el momento perfecto, en menos de un minuto o más. Te podrás enterar de muchas cosas. ¿Preparados? Comencemos. Hola y bienvenido a En Un Minuto. Si estabas buscando información interesante, explicada de manera rápida y sencilla, llegaste al lugar correcto y en el momento perfecto, en menos de un minuto o más. Te podrás informar de muchas cosas. Cronómetro, comencemos. ¡Gracias!